Gracias a los miembros del canal por todo su apoyo. Ustedes son geniales. ¿Qué se esconde dentro de los monumentos? Hola dudes, yo soy Lane. Hoy explicaré los 11 capítulos de la primera temporada de Monuments Mythos. La Estatua de la Libertad fue un regalo hecho por los franceses para los Estados Unidos con el objetivo de celebrar su alianza durante la Revolución Estadounidense. En este primer capítulo escuchamos un audio de Frédéric Auguste Bartholdi, el talentoso escultor francés que diseñó la estatua. Comenta que lo más difícil fue hacer el pedestal, ya que tuvieron que seguir indicaciones de él en aquel entonces presidente Grant. A pesar de que era un regalo, cada mes se les pedían tamaños distintos para el pedestal, haciéndolo más y más grande. Pasaron cuatro años hasta que se llegó a un tamaño final. ¿Por qué el pedestal es más grande que la estatua? El escultor dice que eso fue decisión de los americanos. En 1949, la estatua tuvo muchas renovaciones. Cabe mencionar que originalmente tenía otro color, ya que está hecha de cobre, poseía tonos cafés. También hay que apuntar que Estatua de la Libertad es un apodo. El nombre verdadero de la obra es Libertad que ilumina al mundo, de ahí que sostenga una antorcha. El video nos muestra los planos de la estatua. Lo interesante a resaltar es el mecanismo con ruedas que permite retirar la parte superior, también tiene su propio depósito de desechos. En su momento, unos 12 millones de inmigrantes conocieron la isla Ellis al ser recibidos por el gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día, incluso existe un museo de inmigración con fotografías y objetos de aquellas épocas. La isla Ellis se encuentra a tan solo 1.22 kilómetros de distancia de la Isla de la Libertad, que es donde se encuentra la estatua. Se nos dice que en 1954, miles de inmigrantes dijeron haber percibido un olor asqueroso en la isla. Escuchamos un testimonio de Eleonora Abramante, cuenta que la isla Ellis olía a carne, como si fuera un matadero. Había pájaros muertos por todos lados, su hermana incluso encontró uno en el excusado. Su padre decía, si así huele la costa, imagínate cómo olerá la ciudad. Rociaban perfume y prendían velas para mitigar el mal olor, pero esto solo era efectivo por una hora. Eleonora recuerda que le costaba dormir debido al calor, así que cada noche observaba por su ventana. Afuera veía filas de personas siendo llevadas por oficiales dentro de la estatua de la libertad. Tras entrar en el pedestal, la gente nunca volvía a salir. A la mañana siguiente, el olor se intensificaba. La estación de inmigración de la isla Ellis cerró en noviembre de ese mismo año. En agosto de 1985 se registró por primera vez el avistamiento de la criatura conocida como el acechador de la libertad. Investigadores locales concluyeron que el depósito de desechos era prácticamente una fosa común. Si tuviste un familiar perdido y visto por última vez en la isla Ellis entre 1949 y 1954, puedes ser candidato a recibir una compensación. El Monte Rushmore es un monumento hecho para celebrar los ideales de libertad y democracia. Tiene esculpidos a cuatro de los presidentes más importantes de Estados Unidos. En esta historia nos muestran diferentes ocasiones en las que el sitio fue vandalizado. Los mensajes dicen, El gobierno puede financiar muertes en masas siempre que estén etiquetadas como un monumento nacional. Cada día ocurren ejecuciones en 2.600 puntos alrededor de América. La sangre de la libertad será vengada. Y por último, el alma de Lincoln será libre. Estos mensajes aluden a que el gobierno utilizó la estatua de la libertad como una forma de acabar con miles de vidas humanas, y esto también está relacionado con la criatura que se encuentra adentro. El mensaje sobre Lincoln, sin embargo, se refiere a otra cosa. Tiempo después, otro mensaje fue encontrado, pero era una amenaza que decía, Propagaré una infección la próxima semana, lunes, domingo, 10.12 a 10.13 pm. Estén atentos a los síntomas. Este mensaje provocó un refuerzo en la seguridad durante las siguientes siete noches. Se le pidió a los guardias que documentaran cualquier anomalía que ocurriese. Esto fue lo que encontraron. El día lunes todo parece normal. El martes observan una luz parpadeando. Los siguientes dos días los cambios son muy mínimos, pero los rostros parecieran distorsionarse, perder sus facciones. A partir del jueves se puede apreciar un pequeño objeto. Este se vuelve más evidente el viernes. El sábado no pudimos ver la anomalía, pues el guardia olvidó remover la lente. Pero el domingo, esto ocurrió. Una fotógrafa de nombre Hannah McElroy cuenta que, hoy en día, el monte Rushmore huele a talco para bebé debido a algo que los trabajadores echan encima de las cabezas de piedra. Ese supuesto talco sirve para detener lo que sea que esté ocurriendo encima de las estatuas. La isla de Alcatraz se ubica en el centro de la bahía de San Francisco. Anteriormente se utilizó como fortificación militar, después como prisión militar y después como prisión federal. Nos muestran los planos de la isla y sus distintas partes, y se vuelve evidente que el lugar tiene cierta similitud con una célula animal. Nos revelan que la isla entera es una criatura. El lugar ha iniciado un proceso apodado alcatrosis. Esta palabra viene de combinar alcatraz y mitosis. Dentro de alcatraz ocurren las diferentes fases de la mitosis, con lo que entendemos son enormes cromosomas. Profase, metafase, anafase y telofase. Básicamente es el proceso de división celular, creación de nuevas células. Un día después, utilizaron radiación en toda la isla, pues este es un método que se usa para la eliminación de células. La radiación provocaría que el sitio comenzara a moverse. Se hizo una proyección del movimiento de la isla, estimando que para 2005 se juntaría con lo que podemos asumir es San Francisco, y a partir de ahí la radiación comenzaría a expandirse hasta 2050 más o menos. El problema es que las cosas no ocurrieron como habían previsto. Fue mucho peor. Un día después de la terapia con radiación, la isla se ha multiplicado y se ha estado expandiendo a velocidades increíbles. Nos dicen que para 2020, la ahora llamada zona de Alcatraz se extiende por todo el oeste de Texas. Esto es muy preocupante. Todo lo que hemos estado viendo ocurre en un universo paralelo al nuestro, y este capítulo lo confirma. No es solo que estén pasando cosas raras en los monumentos, sino que hay cambios históricos radicales. Se nos muestra un documental en el que James Dean, el famoso actor, se postuló para ser presidente de los Estados Unidos, y ganó. En el mundo real, nuestro mundo, este puesto lo ocupó Richard Nixon, el 37º presidente de los Estados Unidos. Pero en este universo alternativo, James Dean se volvió un candidato extremadamente popular. Cuando se anunció su postulación, el actor enfocó su discurso en decir que daría fin a la guerra de Vietnam. La gente celebró e hizo fiestas por él. Se nos deja ver que era tan popular que incluso su rival, Richard Nixon, dijo que Dean ya era un mejor presidente de lo que él mismo pudo llegar a ser. Exageran su popularidad de una forma que llega a la comedia. Ganó la presidencia con un 75% de los votos. Su personalidad era tan carismática y segura, que el día en el que ganó, invitó a Richard Nixon a conducir autos de carreras. A pesar de esto, habían quienes lo odiaban. Un sector de la población que no estaba feliz con la dependencia que el país tenía hacia la cultura pop y las figuras de entretenimiento, crearon una organización conocida como la Asociación Anti-Dean, o la ADA por sus siglas en inglés. Estos cortaban cables de luz para que la propaganda de James Dean no pudiera ser transmitida por televisión. Pero James Dean era tan temerario que él mismo se subía a los postes de luz a hacer las reparaciones. La asociación anti-Dean inventó que el mismo diablo había llegado a la tierra y había tomado la forma de James Dean. Sí, decían que James Dean era Lucifer. En su primer discurso presidencial, Dean habló muy poco y dejó que otras personas en su lugar dieran discursos pues decía que su voz no debía ser más fuerte que la de los demás. Entre los participantes estuvieron nativos americanos y Martin Luther King, el cual en este universo aún estaba vivo. Al final, James Dean tocó unos bongos. En otro discurso, el audio del micrófono se cortó, por lo que nadie pudo oírlo, pero todos decían que verlo tan lleno de energía y decidido les hacían pensar que estaba haciendo un buen trabajo, aunque nadie supiera lo que estaba diciendo. Stanley Kubrick incluso llamó a este discurso la mejor película muda de la historia. Air Force One es el nombre del avión o aviones utilizados para transportar al presidente de los Estados Unidos. En este episodio se nos dice que el 17 de agosto del 2003, el Air Force One realizó un vuelo no autorizado alrededor de los Estados Unidos. Muchos civiles dicen haber visto el vehículo dejando caer paquetes en distintos monumentos nacionales. Pasó por el Monte Rushmore, el Golden Gate, que queda cerca de Alcatraz, y la Isla de la Libertad, tres lugares que ya hemos visto anteriormente. Lo misterioso es que al volver del viaje, los oficiales de la Casa Blanca dijeron que el avión no estaba tripulado. Sin embargo, lograron ver algo en el interior. Esta figura fue apodada como el Ángel del Air Force One. No se sabe lo que es este ángel exactamente, no lo han podido localizar, pero se le considera el responsable de este vuelo no autorizado. ¿Qué es un observador de Lincoln? Es más aterrador de lo que suena. Leonard W. Morling, un ex asesor, cuenta que cada presidente puede elegir a una persona para ser un Lincoln Looker. Por lo general se escoge a la persona que el presidente más odia, ya que esta posición es una especie de aprisionamiento. Al observador de Lincoln, o Lincoln Looker, lo colocan en algún sitio donde pueda observar cosas sin hacer nada al respecto. No se puede cuestionar esta decisión, no hay juicio ni forma de protestar, cualquiera puede ser elegido. Esto de los Lincoln Lookers se entiende como un rumor, una leyenda urbana. Varias personas sospechaban que los Lincoln Lookers serán aprisionados dentro de las paredes de la Casa Blanca y obligados a ver todo por medio de los ojos de los cuadros. Las autoridades removieron los cuadros para mitigar estos rumores, demostrando que detrás solo hay paredes sólidas. Sin embargo, nos presentan el testimonio de Maya Arnoldson, una mujer que supuestamente fue usada como una Lincoln Looker. Cuenta que estuvo atrapada dos semanas en un sitio oscuro con la forma de una máscara, un rostro familiar. Cada cierto tiempo, durante la noche, la mujer era alimentada a través de uno de los agujeros de los ojos de la máscara. Le daban lo que ella describe como una sopa extraña. Eventualmente descubrieron que se habían llevado a la persona equivocada, por lo que el mismo Regan se disculpó personalmente. La liberaron y la compensaron con dinero. No les importaba si contaba su historia, pues nadie le creería. Maya hizo un dibujo de la supuesta máscara donde se encontraba. Sí, este rostro recuerda al de Abraham Lincoln. Conocemos a un hombre llamado Howard Melrose. En un mensaje de voz que le deja a una mujer de nombre Eunice, cuenta algo extraño que ocurrió en el monumento a Lincoln. Logró escuchar pequeños rasguños que provenían del interior de la estatua. Le preguntó a una guardia sobre eso, a lo que ella contestó que eran ruidos de animales que accidentalmente quedaban atrapados dentro del monumento. Agregó que se encargarían de eso más tarde. Los rasguños, sin embargo, se volvieron más intensos, al punto en el que los demás visitantes comenzaron a ponerse nerviosos. ¿Qué tipo de animales suelen quedar atrapados ahí? Preguntó Howard a la guardia. Ella dijo, animales salvajes. Una chica ciega pegó su oído a la silla de Lincoln y comenzó a llorar. Sus padres tuvieron que detenerla pues procedió a golpear el objeto con su bastón. Por alguna razón, un impulso nació dentro de Howard. El hombre fue a ayudar a la niña ciega a golpear el mármol. Los rasguños del interior se hicieron más intensos. Los golpes crearon una grieta que se extendió a la parte alta de la silla. La cabeza de Lincoln parecía que se iba a caer, por lo que Howard tomó a la niña y dio unos pasos hacia atrás. Los guardias hicieron que las personas salieran del sitio. Fue aquí que Howard sacó su cámara y a lo lejos grabó lo siguiente. Algo había dentro del monumento, pero era una persona o una criatura distinta. Quizás se trate de un ser que en algún momento fue humano. Eso sigue siendo un misterio. El capítulo comienza con un poema titulado El árbol especial. Nos muestran una línea de tiempo que gira alrededor de este supuesto árbol. En 1840 se tomó la primera fotografía del árbol especial. En 1848 se comenzó una construcción para cubrirlo. Entre 1861 y 1865 la construcción se detuvo debido a la guerra civil americana, pero se vieron prisioneros de guerra entrando en la torre. En 1888 se terminó la construcción. Y sí, lo que estamos viendo es el monumento a Washington. Para 1910 el monumento se convirtió en una popular atracción turística. A la gente le llamaba la atención la música que podía escucharse aparentemente a través de las paredes. De 1910 a 1971 desaparecieron 20 personas al visitar el monumento. Estos fueron conocidos como los ausentes de Washington. Nos muestran la operación estándar de Washington, donde vemos el interior de la estructura, un mecanismo en el que alguien entra, sube hasta la punta con una polea y después de recibir ondas de sonido que viajan de abajo hacia arriba y de regreso, la persona es tirada hasta abajo. Mucho más adelante se revelará el objetivo de este mecanismo. En el año 2000, la estructura es vandalizada con un mensaje que dice, la infección está cerca, la música de Washington terminará. Otro mensaje protestando por los desaparecidos. Vemos que la gente desaparece en la estatua de la libertad, en el monumento a Lincoln y en el monumento a Washington. Pero ¿qué les ocurre exactamente? En 2003 captan esto. Hasta luego. Después de lo que acabamos de ver, los 19 ausentes de Washington fueron encontrados inconscientes en la base del monumento. Pero espera, ¿no eran 20 ausentes? Así es. En la descripción del video hay un mensaje que dice, el vigésimo ausente de Washington ha sido identificado. Esto es un detalle que tendrá sentido después, mucho después. Este capítulo es algo extraño así que lo resumiré lo mejor que pueda. Un par de hombres, Ralph Grazerman y Michael Tillon, van al río Delaware cuando está congelado. Encuentran a una persona en el hielo y lo salvan. Cuando recupera el conocimiento, grita, ¡Victoria o muerte! Luego lo llevan a un hospital y descubren que se trata de George Washington. Lo sé, parece broma, pero en serio es él. Le informaron al presidente James Dean y este solo dijo dos palabras, ¡estoy sorprendido! Aunque parezca muy random, esto se relaciona con todo lo que hemos visto anteriormente y con lo que veremos después. Se nos presenta una historia contada desde dos perspectivas. Lo explicaré de forma simple. Es la misma historia ocurriendo en dos dimensiones paralelas. Una dimensión es parecida a nuestro mundo y la otra es la realidad alternativa de Monument Mythos. Esta historia involucra a John D. Rockefeller. La primera versión es contada por Rockefeller y se titula Un Recuerdo de la Tragedia. La segunda versión es contada por una niña llamada Virginia y se titula Virginia en Wonderland, haciendo referencia al cuento de Lewis Carroll. Rockefeller cuenta que en la víspera de Navidad los trabajadores pusieron su propio árbol en la plaza de Rockefeller. A Rockefeller le gustó tanto esto que decidió convertirlo en una costumbre y conseguir los mejores árboles para las siguientes navidades. Virginia cuenta que Rockefeller estuvo 12 días y 12 noches buscando el árbol perfecto, hasta que escuchó una melodía que lo llevó al árbol especial. Estuvieron horas tratando de talarlo, pero no le hicieron ni un rasguño. Usaron dinamita, pero tampoco funcionó. Al final, Rockefeller llamó a un grupo de excavadores para que lo extrajeran. Tardaron cuatro años, pero lo lograron. Rockefeller cuenta que el árbol trajo consigo una tragedia, pero aún no nos revela cuál. Virginia relata el momento en el que el árbol fue puesto. El alcalde le dio ramas falsas a Rockefeller para que se las pusiera al árbol y pudiera decorarlo, ya que no se veía muy… normal. A Virginia le ilusionaba ser la primera en decorar el árbol. Ella quería colgar una estrella en una de las ramas, pero no podía alcanzar ni siquiera la rama más baja. Trajo a diez de sus amigos. Formaron una escalera y la chica pudo poner su estrella en la punta del árbol. Pero en ese momento, el árbol se dobló y produjo una luz eléctrica que alcanzó a los niños. Por un momento, Virginia fue transportada a un campo lleno de aquellos árboles especiales. Este lugar le llamaremos Wonderland. Un hombre misterioso se acercó a Virginia y le dijo que esos árboles no son árboles. Entonces, Virginia y los demás regresaron a la plaza, pero notaron cosas extrañas. El sitio era ligeramente diferente y el árbol especial desapareció. Rockefeller cuenta que no se perdió ninguna vida, pero considera el evento una tragedia por las cosas que ocurrieron después de que los niños volvieran. Virginia cuenta que al ser visitada por sus padres en el hospital, estos se veían un poco diferentes. Ellos también encontraron muchas diferencias en ella, su ropa era otra y tenía pecas en la cara. Le preguntaron si pudo colgar su osito en el árbol, pero lo que ella iba a poner era una estrella. Los padres de los demás niños también encontraron diferencias, dos de los pequeños incluso tenían apellidos diferentes a los de sus padres. El mismo Rockefeller los visitó en el hospital para ver que estuvieran bien. Él, junto con las enfermeras, les hicieron preguntas fáciles sobre la historia de América, pero las respuestas de los niños asustaron al hombre. Las enfermeras les hicieron estudios y descubrieron que todos sus órganos estaban invertidos. Es decir, lo que debía estar del lado derecho se encontraba a la izquierda y viceversa. En la versión de Rockefeller, este cuenta que los padres de los niños están convencidos de que son doppelgangers, dobles, impostores. Algunos de los padres siguieron buscando a sus verdaderos hijos, convencidos de que habían sido cambiados. En la versión que narra Rockefeller, este hombre fue dos veces presidente de los Estados Unidos, mientras que el Rockefeller que Virginia conoció es más parecido al que tuvimos en nuestro mundo, un magnate. Lo que entendemos en este capítulo es que el árbol especial intercambió a Virginia y a sus amigos de un universo a otro. En nuestro universo, el árbol de la plaza de Rockefeller desapareció. Bueno, quizás no. Al final del video aparecen unas palabras del hijo de Rockefeller que dice que el árbol de 1934 no desapareció, sino que comenzó a deambular por la plaza. Dice que lo ha visto varias veces y que en realidad tiene un aspecto más parecido al de un hombre que al de un árbol. Entonces se observa algo encima del edificio de la plaza de Rockefeller. Wonderland parece ser un sitio entre dimensiones donde se encuentran estos árboles especiales capaces de transportar a la gente de un universo a otro. Este tipo de árbol es el que está dentro del monumento a Washington. Lo que sale de las cabezas del monte Rushmore parecen ser árboles especiales también. Y nos dan a entender que con esta sustancia que huele a talco para bebé, se podría detener su crecimiento al menos temporalmente. Este mismo tipo de árbol podría estar dentro de algún otro monumento y ser el causante de que la gente desaparezca. Pero entonces, ¿por qué la isla de la libertad huele a un matadero? Lo cierto es que hay más de una criatura en este mundo. Más adelante se nos va a revelar que estos árboles se tienen que alimentar. Pero por ahora no entraremos en ese tema. Este capítulo tiene un estilo más rudimentario. Recuerda los típicos videos amateurs hechos por alguien que está aprendiendo a utilizar un programa de edición. Cuenta sobre la aventura de Lauren Arnoldson durante su visita al Gran Cañón. Vemos un montón de imágenes pasando una detrás de otra con transiciones y textos indicando cosas obvias. Aparece la joven junto a su hermano Quinn admirando el paisaje. En medio del video, la chica cuenta haber visto algo extraño, por lo que se puso a grabar. Lamentablemente su celular no es tan bueno como su cámara fotográfica. Las imágenes continúan hasta que la chica menciona volver a ver a ver la extraña figura. Luego viene una sección bonus de imágenes misceláneas y una ardilla a la que llaman Mr. Squirrel, señor ardilla. Según la chica, después de una investigación que hicieron, descubrieron que la enorme criatura se llama Canyon Gallant o Canyon Crown, que en español sería Corona del Cañón. Se utiliza vinagre para hacer que su enorme cabeza vuelva a encogerse y regrese a su cuerpo. Por eso Lauren menciona en una parte que el sitio comenzó a oler a vinagre. El papá de Lauren explica que hicieron ese viaje para tratar de encontrar a la tía Maya. Esa cosa gigante es Maya. Después aparecen fotografías de gente sin cabeza por el lugar. Si conectamos las piezas, descubriremos que a quien fueron a buscar es a la tía de Lauren, Maya Arnoldson. Ella es la mujer que metieron en el monumento a Lincoln, pero se equivocaron de persona y la liberaron. El padre de Lauren se llama Nathaniel. Él es el hermano de Maya. Menciono todo esto porque la familia Arnoldson son personajes que veremos aparecer más de una vez durante los episodios. De hecho, les adelanto que el nombre completo de la niña que fue transportada a otra dimensión por el árbol especial de Rockefeller es Virginia Arnoldson. ¿Cómo se convirtió Maya en una cabeza gigante? Solo les diré que eso le ocurrió no solo a Maya, sino a muchas personas tras ser decapitadas con un material muy especial. Pero eso se explicará en la segunda temporada. La gente sin cabeza sigue viva, solo que sus cabezas ahora son gigantes y flotan, hasta que las rocíen con vinagre. Este es el último capítulo de la primera temporada y está dividido en partes, cada parte contada por alguien diferente. Historias que ocurrieron alrededor de 1858. Nos hablan de la Estatua de la Libertad, pero no la de la Isla de la Libertad, sino la que se encuentra en el Capitolio. Esta es mucho más perturbadora por las cosas que hace en la historia. A la estatua la llamaré Freedom, su nombre original en inglés, para evitar confusiones con la otra. Aquí vemos un intercambio entre dos personas de Estados Unidos y dos de Italia. Se hizo el encargo de diseñar y llevar la estatua Freedom hacia América. Habían tres diseños y al final se decidieron por el tercero. Un detective informa que el escultor Thomas Crawford murió, pero mandarán la estatua ya terminada en un barco llamado Monarca, que debería llegar a los Estados Unidos en un mes. Esto nos lo cuenta Nina Crawford, la hija del escultor que hizo a Freedom, Thomas Crawford. Descubrimos que la estatua está hecha basada en la pequeña Nina. El 10 de abril, el papá de Nina salió a trabajar en su estudio, pero nunca regresó. La mamá de Nina fue a buscarlo. Al volver, la mujer se encerró en su cuarto. Más tarde llegaron oficiales a investigar. Nina escuchó a su mamá gritar, ella tiene sus ojos. Refiriéndose a que los ojos de Thomas estaban en la estatua Freedom. Nina espió a unos hombres y escuchó que la estatua viajaría en el barco Monarca. Corrió al puerto, se escabulló en el barco y encontró las cajas que contenían las partes de Freedom. Ella se metió en una que encontró vacía. La niña cuenta que podía sentir la presencia de su padre alrededor de la estatua y en las cajas, así que creyó que el barco la llevaría a donde se encontraba su papá. Nina no entendía lo que le había pasado a su padre. La niña cuenta que la estatua parecía estar viva y daba la impresión de tener ojos muy similares a los de su padre. Nina robaba comida para sobrevivir y exploraba algunas partes del barco mientras los demás dormían y estaban distraídos. Al llegar a tierra firme, en el puerto de Gibraltar, Freedom salió de su caja, tomó a Nina y caminó por la jungla, cortando todos los árboles a su paso. Recordemos que la estatua Freedom tiene una espada y un escudo. La criatura entró a una cueva. Nina cuenta que mientras escribe en su diario, Freedom solo la observa fijamente al mismo tiempo que afila su arma. Aquí termina la historia. Este testimonio fue recuperado de su diario. Si se lo están preguntando, sí, la estatua destrozó a la niña con su arma. Esta parte nos la cuenta el capitán del monarco. Describe cómo cada noche, durante el viaje, escuchaba ruidos y notaba que alguien movía las cajas. Cuando llegaron al puerto de Gibraltar, descubrieron que Freedom no estaba donde la habían puesto. Este testimonio nos cuenta que el 29 de abril algo destrozó los árboles de una montaña. Esto preocupó a muchas personas, por lo que se realizó una investigación. Cientos de árboles fueron cortados formando un camino perfectamente recto hacia arriba, sin ningún tipo de desviación. Los cortes en los árboles eran precisos y la base se sentía caliente. Esto debido a la velocidad con la que fueron cortados. Incluso se tuvieron que apagar algunos mini incendios provocados por los cortes. El rastro llevó a una cueva. Al entrar, se encontraron con la estatua Freedom y un torso desconocido. Cerca habían encontrado los restos de Nina. Investigaciones posteriores fueron las que hallaron su diario en la cueva. Recuperaron la estatua y la mandaron a los Estados Unidos, que es a donde debía ir originalmente. El veredicto oficial fue que la destrucción de los árboles ocurrió debido a una fuerte ventisca. Lo sé, no es la explicación más convincente. Esta parte nos la cuenta un artesano de nombre Philip Reed, En el puerto de Gibraltar, llamaron a este hombre para una tarea muy particular referente a la estatua Freedom. Sin embargo, cuando él llegó, no vio a ninguna estatua, sino a una mujer con una espada y un escudo dañado. Los hombres le dijeron que cuando devolvieron a Freedom al puerto, esta comenzó a atacar a la gente, quitándoles la piel y poniéndosela a ella misma hasta tener la apariencia de un ser humano. Cuando Philip la vio, la estatua se encontraba amarrada e inmóvil. Él sintió que Freedom buscaba la libertad tan desesperadamente que quiso tomarla con sus manos. Pero ahora, esa libertad está atrapada. A Philip le encargaron que removiera la piel que la criatura se había puesto encima. El hombre cumplió con su tarea hasta dejar la estatua en su forma original. Freedom se mantuvo inmóvil después de eso. Philip teoriza que después de colocarse la piel, la estatua entró en un estado de letargo, pero eventualmente podría volver a despertar. Avanzamos muchos años en el futuro. Vemos una noticia del 6 de enero de 1977. La asociación anti-Dean, o la ADA, atacaron el Capitolio y derribaron la estatua Freedom. Se dijo que la caída provocó la muerte de 150 personas, pero en realidad, esto fue lo que ocurrió. Lo que está pasando aquí es que la estatua volvió a cobrar vida y comenzó a atacar gente para, una vez más, ponerse su piel. Lo sé, es muy perturbador. Aquí termina el capítulo. Concluimos que la estatua mató a Nina, entre comillas, y a su papá, el escultor Thomas Crawford. Se puso los ojos de este último y por eso la mamá dijo, ella tiene sus ojos. Freedom es un ser sobrenatural, y debido a otros elementos sobrenaturales que no explicaré todavía, Nina y su padre aún están vivos de cierta forma, aunque los hayan destrozado. Así termina la primera temporada de Monument Mythos. Sé que hay más preguntas que respuestas, pero la historia todavía continúa. Si les agradó mi resumen, quizás haga uno de la segunda temporada también. Tenemos criaturas perturbadoras, árboles que transportan a la gente a otra dimensión, y una organización conocida como la Asociación Anti-Dean, ADA. Ellos seguirán apareciendo, así como la familia Arnoldson. Muchas cosas se conectarán más adelante y tendrán sus explicaciones. También mencionar que la teoría más popular dice que lo que vemos son dos universos conocidos como el Nixonverse, que es la realidad que más se parece a la nuestra, donde el presidente fue Richard Nixon, y el Deanverse, donde James Dean fue presidente y existen todos estos monstruos y eventos extraños, y la gente tiene los órganos al revés, como si un universo fuera el reflejo del otro a través de un espejo. También está Wonderland, que es donde están todos los árboles, pero de momento no sabemos mucho sobre ese lugar. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Si quieres apoyarme puedes suscribirte y dejar tu like o un comentario. Tengo redes sociales donde puedes encontrarme.